Este taller de periodismo de datos alcanzaba su séptima edición en 2019 y hemos trabajado sobre el tema de la alimentación. Hemos jugado con un lema que se utiliza mucho en periodismo de datos, que es el de Fallow the Money, no sigue el rastro del dinero, y lo hemos adaptado a la alimentación y es sigue el rastro de la comida. El tema de la alimentación en realidad toca a todo el mundo, todo el mundo tiene que comer. Es muy importante crear una conciencia de lo que comemos. El modelo de producción actual de alimentos es totalmente insostenible, genera impactos en la naturaleza, tiene un peso muy importante dentro del cambio climático. La OMS dice que siete de las diez principales causas de enfermedad tienen que ver con la alimentación. Los proyectos que se están realizando son bastante interesantes porque están mostrando algo que no vemos. Y es todo lo que hay detrás de la alimentación industrial, básicamente. He participado en varios talleres como colaborador y esta vez he tenido la oportunidad de hacerlo como promotor del proyecto. Ha sido una experiencia apasionante. La magia que surge cuando la mayoría de todos los componentes van con la idea de en qué puedo ayudar. Al llegar acá, pues bueno, cada uno tiene una formación distinta y por ejemplo el tema alimentario era un poco distante para algunos de nosotros. En este caso, bueno, las conferencias que se han dado han sido muy enriquecedoras para saber, digamos, el mapa general de las problemáticas alimentarias en el mundo. Desde la agroecología y la soberanía alimentaria lo que proponemos es eliminar esos intermediarios y volver a reconstruir esas interacciones que había y que siempre ha habido entre la parte de producción y de consumo. No sé decirte hacia dónde nos dirigimos, pero creo que deberíamos de ser más activos para definir ese hacia dónde. Tomar decisiones como usuarios, como compradores y como consumidores. Yo creo que el tratamiento, sobre todo a partir de los datos, de forma racional del tema es una de las mejores apuestas que podemos hacer para garantizar un futuro sostenible.